Ya están con nosotros nuestros amigos diputados José Juan Espinosa Torres de Convergencia y Erick Otoñete del PRD para que nos platiquen cómo pues se percibe esta nueva cincuenta y ocho legislatura. Yo le quiero preguntar a los dos cuál es el estatus que guardan actualmente las bancadas tanto del PRD como de Convergencia porque bueno pues para obtener la mayoría el PAN o para obtener la mayoría la megacoalición pues había una dinámica en la cual todos los diputados de compromiso por Puebla se tenían que inscribir bajo las siglas de Acción Nacional. Bueno, bajo las siglas de un partido político aliancista no necesariamente Acción Nacional hoy el estado que guardamos en nuestra calidad de diputados por lo menos tu servidor hoy soy coordinador de la fracción parlamentaria de Convergencia. En ningún momento me he inscrito o he presentado documento alguno ante la Secretaría General o la Oficialidad de Partes del Congreso donde esté notificando mi deseo con sustento jurídico y político de afiliarme a la fracción parlamentaria del PAN. Es muy distinto lo que han querido decir lo que han dicho en esto en este espacio Mario Riestra, Juan Carlos Espina, han dado por hecho un acto que no se ha resuelto. No se ha consumado. No se ha consumado. Entonces o sea ustedes llegan al Congreso y es una mentira que se hayan para obtener la mayoría y el y la gran comisión que se hayan inscrito bajo las siglas de acción nacional. Mira, yo creo que más que una mentira no hemos platicado el tiempo. Se ha comentado en algunas reuniones que hemos estado todos los diputados de la coalición la posibilidad de poderse sumar a un partido. Obviamente los compañeros diputados del PAN quieren que todos nos sumamos bajo las siglas del PAN. Al igual como lo dijo el diputado José Juan, un servidor también lo puso en la mesa que fuera un partido distinto y fuera Convergencia o fuera el PRD. Y hasta ahí se ha quedado a la discusión. Entonces no se inscribieron bajo las siglas de acción nacional. No. No se ha consumado el hecho. No se ha consumado el hecho. Nosotros estamos esperando que se nos convoque para afinar ya los detalles para hacer este acuerdo y bajo qué partidos vamos a afiliarnos. Nuestra alianza hoy es con el gobernador, con Rafael Moreno Valle. En nosotros tiene aliados de carne y hueso. No aliados coyunturales, donde en un momento sí y en otro momento no. Somos aliados del doctor Rafael Moreno Valle como gobernador electo. Esa es nuestra alianza, no es ruptura. Hay quienes van a tratar de aprovechar esta coyuntura para tratar de alejarnos, de distanciarnos de lo que tiene que ser una comunicación directa, fluida y permanente con el titular del ejecutivo. Ahora es a lo que iba. Bueno, primero qué les parece si terminamos pues este tema sobre si se registran o no bajo las siglas del PAN. Es un hecho que aún no está consumado. Les pueden echar para atrás los pristas esta decisión porque bueno, finalmente se habló de que ya se iban a registrar al inicio de la legislatura. No lo hemos hecho. Y bueno, a mí me, hoy en la mañana declaró José Luis Márquez que ellos levantan la mano para presidir la gran comisión. También hay una definición. Yo he consultado a mi dirigencia nacional. Hemos hecho un análisis jurídico a fondo. He vertido mis posiciones políticas y morales también de lo que, del costo político que pudiera llevar una decisión como esta. La decisión está tomada en el sentido de que no podemos en ningún momento afiliarnos a la fracción parlamentaria del PAN por un acto de congruencia. Eso no quita y no resta la posibilidad de que si concretamos un acuerdo que sea legal, un acuerdo que sea público y un acuerdo que esté firmado y avalado por las siete fuerzas políticas, eso no resta la posibilidad de integrar una gran comisión con signos y muestras de pluralidad que esté obligada a que una de las primeras acciones desde el Congreso del Estado sea reformar para lograr la modernización, la pluralidad y hacer del Congreso un poder democrático. ¿No perderían su militancia los partidos que se, o los diputados que se inscriban a Acción Nacional? Jurídicamente sí, jurídicamente sí, imaginémonos que cualquier militante del PRD, de Nueva Alianza, de Convergencia, o inclusive de Acción Nacional. ¿Compromiso por Puebla está en riesgo o tendría el riesgo de perder la mayoría para poder presidir la Gran Comisión? Mira, lo vimos en Oaxaca, en Oaxaca, el PRI preside la Gran Comisión, pero un diputado, en este caso una diputada eufrocina Cruz Mendoza, es quien preside la mesa directiva. A mí no me asusta que el PRI, en un estricto apego a la legalidad, sea quien inicie la representación de la Gran Comisión. Y en el corto plazo, pero muy corto plazo, podemos concretar esa reforma para hacer posible que el órgano de gobierno sea un órgano democrático y sea un órgano plural, y que la rotatividad de la presidencia de la Gran Comisión, que mucho se ha hablado de que el PRI pudiese presidir la Gran Comisión en el 2012, pues quede asentado y que no sea un acto ilegal. Entonces, estamos a tiempo, tenemos horas, la próxima sesión tiene que ser para elegir cómo se va a integrar la Gran Comisión. ¿Sabemos que esta libertad y esta congruencia habrá quienes quieran dejarnos fuera? Para el PRD, pues, es vital inscribirse bajo las siglas de Acción Nacional, pondrían en riesgo la mayoría del Congreso del Estado. Te comentaba hace un momento, en lo personal, siempre he dicho en las reuniones con los demás diputados, que el PRD fue al partido que más golpearon en esta coalición, ¿no? Y por ese hecho, como dice José Juan, no debemos olvidar de ser congruentes. Pero también decía que nuestro estatuto del PRD establece que este tipo de negociaciones, las diarias que nos tienen que llevar a cabo nuestra dirigencia nacional y nuestra dirigencia estatal. Y por ello, hemos estado, antes de que terminara el año pasado, reuniones constantes con nuestra dirigencia nacional, para ver esta posibilidad de cómo íbamos a entrar a esta fracción parlamentaria. Se quedó en stand-by por las vacaciones, nos están citando la próxima semana nuevamente en la dirigencia nacional a los tres diputados para terminar de analizar este planteamiento. Y quise decir, antes de que esta semana, nos están convocando para que ya definitivamente podamos decir cómo vamos a entrar. ¿También corre en riesgo, deja en riesgo la militancia de los PRDistas? Mira, de eso es lo que vamos, estamos platicando con la dirigencia nacional, las formas jurídicas como dice José Juan, cómo vamos a librar, sin caso dado que nuestra dirigencia nacional decida que podamos formar parte de la fracción del PAN, cómo brindar a nosotros, los tres diputados del PRD en esta ocasión. Entiendo yo que hay formas y después de haber hecho la gran comisión, también estaba discutiendo la posibilidad de poder hacer una reforma en donde ya existieran las coaliciones dentro del Congreso y poder así respetar todas las fracciones de cada partido y que cada diputado tuviera su identidad partidista. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.